Bueno, dice aquí el verbo faire. ¿Qué significa faire? Hacer. Que no sé qué tiene que ver con Fairey, pero algo tiene que ver. Ah, ya está. Fairey en inglés es hada. Lo que no sé si tiene alguna relación con el francés. Podéis repetir. Y es fe. Tu fe. Tu fe. Tu feis, tu feisbook, ¿no? Il, el, on, fe. Fet, fet. Atención. Os podéis acordar pensando en el Facebook. Yo feis, tu feis. Il, ya no es feis. Ya tiene la T de Twitter. Feis, Twitter. Nous, nu, vazón. ¿Y cómo nos acordamos de esto? ¿Eh? Songs, canciones. Vale. Cantamos canciones. ¿Qué hacéis? Cantar canciones. Bows, feites, bufe. Yo la pronunciación me acordaría, bufe, un bufe de comida. Y para escribirlo, ustedes hay unos fetos, estos fetos. Esto es lo que hay. Feite. Oh, afeitate también. Ils, els, font. ¿Cómo os acordáis de font? ¿Cómo? Yo me acuerdo de mi amigo fonti y ya está. ¿Eh? Fontivero. Se llama, el muchacho. Entonces me acuerdo de font y ya está. A ver, ¿cómo era? Ye, feis, tu feis, il, feit, que era de Twitter. Nu, ch, 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 ch. No me lo digas. Ah, sí, lo puedo ver ahí. Nu, ¿cómo era? ¿Qué era el de fetos? Nu, faison. Bu, faite. Y els, font. ¿No? Vale. Pues eso es hacer.